¡Feliz Día del Niño! ¡Qué bueno que nos acompañan! Bienvenidos a Show de Huevos Hoy un programa especial En el mes de los niños En el mes de las travesuras En el mes de la infancia ¿Cómo estás? Bienvenido a mi programa, Rastica ¿Cómo estás, mi amigo? Yo cheque se puso una camisa clásica De uno carajillo, ¿verdad? Está muy bien Esto fue parte de mi infancia, Mario Bros Pero este juego en específico, Super Mario ¿Qué juego es Super Mario? Me prohibieron cualquier tipo de videojuego ¡Oh, qué bonito! Mi mamá decía que como yo era tan fanático A la televisión Como era tan violento Entonces está yo bien ¡Qué miedo! Gracias por sus muestras de cariño Me prohibieron los videojuegos Por eso es que hoy en día soy tan malo Porque nunca me dejaron jugar Pero bueno ¿Qué tenemos en el programa del día de hoy? El tema del día de hoy Bueno, es que es varios temas En realidad como el eje central Son los niños La infancia Lo que creíamos Lo que jugábamos Lo que nos mintieron Lo que nos imaginábamos Travesuras Todo Que tenga que ver con los niños Y hoy van a ver fotos De las que nosotros Nos avergonzamos Hoy 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 van a ver esas fotos Fotos Que están bastante Bastante buenas Es más Arrancamos entonces Vamos a completar la siguiente frase Para que lo piense bien Yo cuando estaba carajillo Pensaba que Esas varas que usted dice Solo carajillo Pensaba yo eso Mis primos estaban haciendo Una Este Un avión Con unas cajas Y ellos Me dijeron que les ayudara Porque Iban a ir A las nubes Iban a comer Este De nubes Porque sabían Algo de azúcar Yo me mataba Eso es el producto Del fresco de amapola Que le hacía la mamá Eso es lo que viene Y ese pinche Él tomaron todos los primitos Pero es que Era tan creíble Ellos eran mayor que yo Sea mayor que yo Y como ellos me decían Que haciendo eso Se iban a ir Y todavía uno En lavar o no dice Pero como van a hacer eso Pero mejor les ayudo Porque capaz que si van Y no me traen Y yo carajillo Creía Que si hacíamos Un avioncito O algo Podíamos ir a comer Es que ¿Sabes qué creía yo? Que me lo dijo Para mí una vez Mi mamá me dijo Que si yo me traiga Los chicles Me iba a crecer Un árbol de chicles En la panza No Entonces yo decía No te da problema O sea usted se imagina Y yo decía Entonces va a ser muy fácil Porque yo me meto La mano a la boca Y tengo un árbol de chicles En la panza Entonces voy a sacar Chicles Y me lo voy a volver a comer Y me lo voy a tragar ¿A Chile pensaba eso? Se lo juro Yo juraba Juraba que me iba a salir Un árbol de chicles Es más vamos A mí me va a pereza Botar los chicles Nunca se traga Un árbol de chicles No se descompone En el estómago O sea que sale completo Nunca visto salir Un chicle completo Yo tampoco Y el incompleto sí Tampoco O sea yo me imagino Que se deshizo Si sale una canica Tiene pegado Las paredes Pero es que es diferente O sea No, no, no Creo que ese voleteo No, pues que es diferente Porque el vidrio Cómo lo va a descomponer El cuerpo El vidrio Sí, pero los chicles Yo creo que sí Los descomponen Vaya Es más Vaya ¿Quién tiene una de estas De estas historias Para que venga Y arranquemos de una vez Es más Que venga Papucho ¡Ey! 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 ¿Cuál es la afición De doblarse las mangas Y en dos Vamos a acomodarle Nada más Digamos O sea O sea Bueno, es que sí Les quedan largas ¿Verdad? Contame por qué Nada más cuente Y yo les ayudo ¿Sabes? Muchas me quedan grandes ¿Esto te queda grande? ¿Cuántas vueltitas son? ¿Sabes cómo sabemos Que usted está grande ya Papucho? Porque se hizo el bigondillo Igual que se cortó ¡Ah! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Sí! Debería, mami Mi chiquito Está creciendo ¡Ah! Dígalo, dígalo Diga papucho Yo creia que los cruceros eran de bateria Esas baterias chiquiticas Volvemos al estadio Que venga Angelito Que pensaba Vamos rapido Que pensaba yo que cuando uno le pone la bicicleta Un chunche de... Es que como... Era una moto Ok Ok venga Cuando uno le metía Yo lo que le metía la bicicleta era Digamos la mitad de un vaso plástico Por eso Y usted ya pensaba que se convertía en moto Que pensabas Max No era tan chiquito pero ya sabía lo que significaba Lo que se hace en un examen que se hacen las mujeres Que es el papa Nicolau Y yo creí que era el papa de Nicolau Era un amigo mio Que hablan siempre del papa Nicolau Papa Nicolau Y pensé que el papa era el amigo Nooo Que la visitaba la mamá Eso eso es lo que Max Max venga venga En este programa van a tener magia porque Max trae el truco El día del niño El día del niño vamos a hacer magia Más adelante entonces nos va a hacer magia Más adelante entonces nos va a hacer magia Vamos con la magia Ok Está bien Está bien Está bien Venga Andrea y Naty ¿Qué pensaba usted Naty? Yo pensaba pequeña que el viejillo del saco realmente tenía niños en el saco ¿Dónde había un viejillo del saco? En el Pero digamos si había un señor que cargaba un saco El loco abajero Mi mamá siempre me amenazó que me iba a llevar un viejillo pero nunca lo vi Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí vio el viejillo del saco Por eso El viejillo El viejillo El viejillo o el señor Después que no le decía el viejillo Verá este Perica Perica vivió donde mi tía En un cuartito que le hicieron ¿Quién es Perica? Un señor Un señor ahí De ese tiyal Que a mí me daba miedo que él nos llevara Andaba saco Andaba saco ¿A dónde? No sé No sé La mamá le dice a uno Se lo va a llevar Pero no le dice a dónde se lo va a llevar Gracias La mamá le dice a uno Pero no sabe a dónde se lo va a llevar Un hijo que se respeta Que le estoy teniéndole miedo a un viejillo Este viejillo Pero en mi caso era Miguel el loco Así le decía El cuco acaso ¿Todavía está vivo? No sé Eso O sea Si alguien es familiar de Don Miguel De ahí O sea Él camina como así en Arajuela Nunca lo ha visto No, no Ah, sí, sí, claro No anda descalzo Ajá Sí, claro Mil veces Y si intentas de llevarme ¡Que pase la loca! ¡Que pase la loca! ¿Qué pensaba usted, Andrea? Cuando está acá Yo le voy a hacer una preguntita O sea, estamos muy agradecidos ¿Cómo se llama la tienda que la está vistiendo usted? Ya no empiezo No, ¿cómo se llama? Se llama Ale La Boutique Ale La Boutique Ale La Boutique O sea, queremos decirle Ale La Boutique Ale La Boutique ¿Quieres decirle Ale La Boutique? Ale La Boutique ¿Quieres decirle Ale La Boutique? Ale La Boutique Ale La Boutique ¿Qué? Se me chingan Ay... No, Ale ¡Cállate! Que va a decir Don Miguel Que está ahorita viendo el programa Don Miguel ¿Qué? Dígalo Andrea, ¿qué pensaba usted cuando era carajilla? Yo creía que... Gracias a la gente de Ale por vestirme a la chiquita Gracias Alguien que le ayude, por favor Ya la visten ahora que le ayude Las prendas que saco Yo... Yo me acuerdo que yo creía que tenía... Ay, pero eso es la moda Así es la moda Se va en moda Se va en moda Se croman Ok, ok, ok Ok, vea la moda Vea la moda Ya ahora sí, ya ahora sí Que cuente la chiquita Que cuente la chiquita Yo me acuerdo Que yo creía que tenía una piscina en la casa Pero no, era que le ponían un trapo a donde uno se bañaba Entonces se llenaba un poquito Se llama ducha No, la ducha es la ducha Ah, y el bañito No, donde usted se baña, ¿cómo se llama? ¿El baño? Ah, bueno, el baño Exacto Esa es buena pregunta ¿Cómo se llama donde uno? Porque el baño es todo Pero está la taza Y donde usted se chamba Ajá ¿Cómo se llama eso? Todo es el baño Para mí es O sea, todo es el baño Para mí es Pero la puerta o la cortina que usted abre Y ahora sí ¿Cómo se llama ese aposento? Bañera No, no Bañera es bañera Bueno, en mi casa cuando decíamos voy a ir al servicio Es ir a orinar Ir a orinar o ir a... ¿Cuándo decías? ¿Voy a ir al baño? ¿Se bañaba o no? No, no, no No, es que estoy recordando como en la casa lo decíamos Yo decía darte el cuerpo Sí, decíamos darte Yo nunca dije darte el cuerpo ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Voy al servicio? ¿Voy al servicio? Decíamos nosotros Bueno, Andrea, ¿cuál era? Nada, eso Y también me acuerdo que mi mamá me decía que cuando pasaba un avión era una familia de nosotros que iba a ir a Estados Unidos ¡Oh! 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 Gracias Pásame los vio libres Ahora que Andrea dice eso, yo tengo un primo que se fue hace como 20 años para Canadá Y todos los aviones, mae, que todos los aviones que nosotros veíamos, todo era... Ahí va Rolando, saludelo, le decíamos Entonces todos los aviones... Yo me acostumbré, caray, yo, a que yo decía, mami, ahí va Rolando Ahí va Rolando, mae Ahí va Rolando No, ahí va Rolando Ahí va Rolando Ahí va Rolando Sí, porque mae, eso va a ser mucha diferencia No mae, entonces todos los aviones eran, mami, vea, ahí va Rolando Y mami, sí, ahí va Rolando Mira, yo quiero decirle algo a los padres, voy a hacer un llamado, con todo el respeto, a no fomentar la estupidez, chillo Pero mae, también es bonito, chuche, que le mantengan algún tipo de bar ahí Sí, pero ahí, imagínese si estuviera dicho en público, es que mi primo Rolando ahí... mi primo Rolando ahí... Loco, después de la tercera no, es que... no, no, después... después de la tercera ya... ¡Pero no, no! Ahí buena familia Díaz, porque los días pasan... No, 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 no... Vamos a la pausa, ya venimos ¡Bravo! Gracias por ver el video.